No sé qué haré sin ti, ni cuál será mi suerte Me acostumbré tanto a tenerte, que tuve miedo algún día perderte Ahora que estoy solo y sin ti, hay soledad en mi alma Recuerdo que tú me querías, ¿por qué será que tú me dejaste? Si tú supieras, cómo te extraño Lo que yo sufro por tu abandono, estoy seguro que volverías Tú me dijiste que me querías con toda el alma que me adorabas Y sin embargo, te vi partir Si tú supieras, cómo te extraño Sin embargo, te vi partir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!